Esta seccional, el lugar ideal sería allí en Ruta 39, frente a Cilsa, en la esquina, en la Proa, con la finalidad de darle atención a todo lo que va a ser la ruta perimetral que va por fuera, un desarrollo muy importante de la ciudad para aquel lado, pero también darle atención a las poblaciones tanto de Hipódromo como de Cerro Pelado, que están necesitando seccionales policiales, más allá de los estascamentos con los cuales hoy vienen funcionando. ¿De cuánto sería esa partida? Bueno, el Ministerio del Interior es el encargado de fijar el monto, nosotros por estas horas hemos elevado la inquietud y la necesidad tanto de la Jefatura como de la población del departamento, nuestras competencias como legislador de Maldonado, por lo cual esperemos tener una pronta respuesta en las próximas semanas.